Se está mandando un Hércules hoy a Jujuy con mercadería y elementos de distinto tipo que se necesitan, que ha perdido el gobierno de Jujuy. Esto van colchones, alimentos, herramientas de trabajo, muebles, botas, carretillas, entre otras cosas. La idea es el trabajo en equipo, que es lo que nos pidió el Presidente de la Nación, con las otras áreas del gobierno nacional y con los gobiernos provinciales y municipales. En este caso estuvimos en contacto con Desarrollo Social, quien manda todos estos elementos, y con el gobierno, con el gobernador precisamente de Jujuy, con Gerardo Morales, quienes coordinamos esta operación. Este es el complemento de ayudas que ya fueron y ayudas que van a ir vía terrestre, que van a ir llegando en los próximos días, en estos días. Así que bueno, la idea es ir complementando esta ayuda a través del Sistema Federal de Emergencias y vamos a ir avanzando en este sentido.